Este sábado a partir de las 9 tenemos una jornada que la organiza la Secretaría de Producción junto con Renatea, acá en el predio Cuestre, en Coronel Vidal. Y bueno, esperamos, viene gente de la Facultad de Veterinaria de La Plata, que son los que van a editar esa jornada, donde va a haber una parte teórica, una parte práctica. Y bueno, esperamos finalizar a eso de las 4 de la tarde. ¿Con algún diploma o algo? No, va a ser una jornada sin certificación. ¿Ya es la primera vez que se hace o varias veces ya se ha realizado? No, es una única jornada, no es el objetivo de que salgan, que cualquiera que venga al curso va a salir errando caballo, es simplemente como una introducción con una demostración, para que la gente sepa a qué viene. O sea que vos no seas justamente el que dé el curso de especialista, ¿qué nos podés decir más o menos del errado de caballo? No, bueno, yo se lo dejo a la gente que viene, para que ellos sean los que van a hablar, que son especialistas en el tema. Solamente es teórico y también práctico. Se van a hacer demostraciones, o sea, seguramente los que van a estar haciendo la práctica sean los mismos gente que da el curso. No creo que las personas que asistan puedan estar haciendo una práctica, pero sí viendo cómo se hace. ¿Hay varias personas anotadas? Tengo entendido que hay un grupo de acá de la zona que ya están registrados. Sí. Gracias por ver el video.